Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a pedido de una suscriptora a colocar el bronceador, el rubor, el iluminador y el contorno del rostro. Yo les hice hace unas semanas un video de cómo maquillar cada tipo de rostro, así que hoy les voy a hacer una idea general sobre un tipo de rostro que es ovalado, que es al que todas aspiramos tener, tanto con cirugía como con maquillaje, como dije en el video anterior. Así que vamos a empezar y vamos a empezar por el bronceador. Lo ideal es no colocar todo junto en un mismo maquillaje, sino o poner el bronceador o hacer el contorno, el iluminador y el rubor. O sea que si colocan bronceador, para mi punto de vista, lo ideal es no colocar todo lo demás y viceversa. Yo hoy, para este video, se los voy a colocar todos juntos como para que lo vean. Pero vamos a empezar con el bronceador. El bronceador, como la palabra lo dice, es para hacernos ver un poco más bronceadas. Entonces vamos a colocarlo a donde, si hubiéramos estado afuera y el sol nos dio un rato, en esos lugares a donde el sol nos da, lo vamos a colocar. Entonces, en este caso voy a usar el Refine Golden de MAC, que tiene un poco de glitter, pero la verdad es que no se nota en la cámara y personalmente tampoco. Así que, con una brocha gordita, en este caso, creo que es la 129 de MAC, vamos a colocarlo en las mejillas, en los pómulos. En la nariz. Porque si yo hubiera estado afuera en el sol, me hubiera bronceado primero la nariz. En el mentón. Y en la frente. Ven que parece que hubiera estado al sol, no sé, unos 10-15 minutos, entonces me pegó el sol un ratito y quedé un poquito bronceada. Ese es el bronceador. Si nosotros estamos hablando de contorno, el contorno no tiene nada que ver con el bronceador. Es otra cosa. Se puede hacer, si quieren, con los mismos productos. Pero yo les recomiendo que no. Les recomiendo que usen algún producto que no tenga pigmento rojo. O sea, algún marrón que no vire el rojo. Por ejemplo, este. Por ejemplo, si estamos hablando de cremosos. Este. Ahora les voy a demostrar con cremosos como con productos en polvo. Si estamos hablando de producto en polvo, tomamos esto. Un pincel, lo ideal para mí es un pincel en ángulo. Y vamos a contornear en el huequito de la mejilla, o sea, debajo del pómulo, debajo del hueso del pómulo. Y vamos a contornear en polvo. Les voy a hacer un lado con producto en polvo y un lado con producto en crema. También vamos a contornear la frente, o sea que eso no estaría mal, la mandíbula y la nariz para hacerla más fina. Si ustedes quisieran que la nariz les quede perfectita, súper contorneada, lo que hacen es tomar un piensen más chico y desde la ceja bajan una línea. Entonces ahí lo esfuman. Y del otro lado lo vamos a hacer con el producto en crema. Producto cremoso, van a tomar apenitas un poco. Colocan debajo del hueso del pómulo. Esto es desde el centro de la oreja hacia la boca. Pero lo van a sentir, es justo debajo del hueso. El hueso está acá, si tocan hay como un huequito, ahí lo tienen que poner. También lo colocan en la mandíbula. En la frente. Y en la nariz. Una vez que tienen esto hecho, vamos a pasar al rubor. Con respecto al rubor, hay tres clases. Tenemos rubor en polvo y dentro de los rubores en polvo tenemos rubor con brillo, tipo satinado. También tenemos rubor en polvo. Y rubor en crema. Yo en este caso tengo el cream color base, pero en tono de iluminador. No lo tengo en tono de rubor, pero si tuvieran rubor en crema, lo que hacen es, toman los dedos, hacen así y lo aplican con golpecitos. Bien. Para rubor en polvo. Yo voy a tomar el mate. Voy a tomar el tono durazno. El que es en polvo. Y el rubor se pone en las manzanitas de las mejillas. Entonces, donde están las manzanitas, ahí lo aplican. Si quieren ubicarse, hacen así y ahí es. Entonces, siempre pónganlo un poco más arriba, porque cuando la mejilla cae, el rubor cae y eso hace que la cara se nos vea más caída. Entonces, lo ideal es que no pase eso. El rubor en realidad iría donde pusieron el bronceador antes. Lo que pasa es que, como dije, o va el rubor o va el bronceador, porque si no, todo junto es piñón fijo a la enésima potencia. Piñón fijo es un payaso de Argentina. Para las que no son de Argentina. Perfecto. Ahí tenemos el rubor. Y como último paso, vamos a pasar al iluminador. Iluminador también hay varios. Hay iluminador en crema. Como les mostré hace dos minutos. Está el polvo volátil, iridescente. Este es el Silver Dusk de MAC. Y también los tienen presionados. También hay líquidos. Yo no tengo ninguno líquido en este momento. Pero cuando vuelvo del viaje, les puedo asegurar que voy a tener, porque me voy a comprar algunos. Estos son los Mineral. En este caso, les voy a mostrar dos. El que es en crema y el polvo volátil. ¿Por qué? Porque el que es en crema a mí me gusta colocarlo en la nariz, por ejemplo. Y en el arco de cupido. Bueno, entonces, tomo un dedo, nariz. Queda más natural para la nariz. Marco de cupido. Esto hay que hacerlo antes de maquillarse los labios, chicas. Si no, es medio difícil. Bueno, ahí lo veo. Después, otro lugar a donde va, es en el hueso del pómulo. Y acá sí voy a poner el iridescente, el loose powder. Arriba del hueso del pómulo. Yo estoy poniendo un montón como para que ustedes, para mostrarles, generalmente tanto no va. Pero bueno, es a modo de que ustedes vean a dónde va. Y arriba de las cejas también, en el arco superciliar, vamos a ponerlo con los dedos. Bien. Ese sería el iluminador con brillo. ¿Sí? Entonces dijimos, hueso de pómulo, nariz, arco de cupido, arriba de las cejas y en el arco superciliar. Después hay otro tipo de iluminador, que en este caso no lo van a poder ver bien. Pero, digo que no lo van a poder ver bien porque yo tengo una piel bastante clara. Que es esto. Líquido, sí, líquido, sin brillo. Y eso sirve para hacer luces y sombras sin brillo. Sirve para esculpir el rostro. En versión cremosa tenemos este. Eso se los voy a mostrar en otro video, porque todo junto, si no, se va a hacer un enchaster en la cara. Así que espero que les haya servido. Espero que les haya gustado el video. Pónganme un like, que me sirve muchísimo. Suscríbanse. Y cualquier duda, déjenmelo en comentarios. Las veo en el próximo video. Chao.